Música Desde Rosario, provincia de Santa Fe, Chiyo Pony ¡Bien! ¡Ah, buena! ¡Tráeme la cuenta! ¡Factura, por favor! Muy bien, muy bien, muy contento Bueno, bienvenido, a ver... Me gusta el look que ha traído Claudio la apacó ¿Qué es lo que va a cantar? El Pastor Solitario ¿De la Novisa Rebelde? De la Novisa Rebelde, que cantó Julie Andrews ¡Luca Biglia! Dos gotas de agua, igual ¿Se le va a animar a eso? Sí, sí, sí Bueno, ¿de qué parte de Rosario es? De Barrio Chesortu ¿Cerca de dónde se hizo? Bueno, cerca del centro, está ahí en el medio Exacto, también, sí, sí Bueno, va a cantar entonces El Pastor Solitario ¿Intendente, alguna recomendación para aquí, Chiyo Pony? Va a cantar en vivo, en inglés Va a cantar en vivo y en inglés Un tema de Julie Andrews Sí, no es fácil, no es fácil Sí, no, por eso, ¿no? Estoy como asorado, ¿no? Convertite en ese bocinazo Que levanta la barrera del peaje Para que pasemos todos sin pagar Gracias, qué lindo, qué lindo ¿Qué le pasa a Robert? Es la mejor versión de Julie Andrews Sí, sí, sí No sé si es Víctor o Victoria, no sé quién está adentro Pero sinceramente creo que representa Gracias, Robert A la jerarquía de la, bueno, de la realeza hollywoodense Ajá, ok, gracias Jofín Nah, tenés cuidado porque es un material Una canción que es para toda la familia Que es la novicia rebelde Obvio Y esto es Telefel, canal de la familia Cortearres, sabía de tele, de cualquiera Bien, bien Esto está más allá de nuestro alcance Sí, obvio Ya ganas con la presencia ¿Qué? Eso me hace acordar ¿A qué? Dice, querida, estás más flaca ¿Estás haciendo algo? Sí, metiendo la panza ¡Es muy bueno! ¡Fabril grande número 4!